Vamos a ver la mulata Niña de gran hermosura Y cuando suena el tambor le quebraré la cintura Y vamos a ver la mulata Vamos a ver la mulata La mulata se me fue Me dejó sin sus encantos Ahora que la quise tanto Que te pasó Maribel Con mi huijos la dejé Y con cuarenta y cinco pesos Ay loco señor regreso Miren ya no la encontré Siempre diré La mulata Siempre diré La mulata Esa mujer Una ingrata Porque se fue Con mi plata Porque se fue Con mi plata Por ahí dice su mamá Que yo soy un hombre malo Y que me va Me trae unos balos Y es que Me llega a encontrar Pa' que siga la querella Yo le digo a la mamá Que si me encuentra con ella La cuñera se va a llevar Ay siempre vive La mulata Siempre vive La mulata El nuevo rey Hoy quiero que me perdones La mulata Bien te parece A tratar como animales Me enseñaron los burgueses A tratar como animales Me enseñaron los burgueses Me enseñaron los burgueses Siempre me iré La mulata Siempre diré La mulata Siempre me iré Con mulata Siempre me iré Con mulata Como suena El agujero Baby Jiménez ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Gracias por ver el video.